tenemos aquí en el estudio ya Eduardo Osuna, Osuna es el director general, para nosotros director general de BBVA México pero es el consejero delegado pero es el banquero número uno del país por la administración en número de activos, de crédito de colocación de medios de pago alguien preguntaba por ahí, todavía alguien duda que es la Big Fintech de México es un tema, ¿no? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre y gracias por la invitación a tu programa siempre un gusto platicar contigo Considerando el liderazgo que tienes en el sistema financiero, ¿cuál es la perspectiva que tienes de consolidación del mismo, de crecimiento? Algo me ha llamado la atención en el último año creció el crédito pero bajó la penetración en relación al PIB y eso con datos del sistema financiero de BBVA ¿Cómo lograr entenderlo? Bueno, aquí hay varias cosas primero, nosotros seguimos muy enfocados en la estrategia que ha sido exitosa, o sea, en esto de consolidar el liderazgo seguimos invirtiendo fuertemente tanto en tecnología en infraestructura física 15 mil millones de pesos por año innovando en términos no solamente tecnologías, sino también en modelos de distribución entonces estamos muy focalizados justamente a esa estrategia que es en beneficio de todos los mexicanos y bancarizando muchísimo en términos de personas físicas y de pymes y luego estos datos que vemos a veces respecto del crédito del sector privado a la economía o sea, de la banca de la banca comercial tiene muchos aristas para poder entenderlo el crédito viene creciendo en México de manera sostenida de los últimos 20 años entre 3 y 5 veces lo que crece la economía llegó a representar el 4% del PIB después de la crisis bancaria eso nos costó una crisis bancaria un desapalancamiento muy importante de las empresas y las familias y luego retomar ritmo pues nos costó otros 20 y tantos años llegar a donde estamos pero hay que decir que el nivel de apetito de los mercados financieros por los activos mexicanos por bancos por corporativos incluso por el gobierno federal es enorme de enero a la fecha se han emitido más de un billón de pesos en deuda local e internacional de corporativos y del gobierno federal y que eso muchas veces viene a desintermediar a la banca los mismos bancos colocamos a esas empresas y ese financiamiento lo está tomando el mercado y no fue balance de los bancos o incluso viene a pagarle a la banca entonces esa es una buena dinámica y lo más importante es ver cómo está creciendo el crédito en los diferentes productos y segmentos y tenemos en el caso de UBA pues crecimientos sostenidos de doble dígito yo diría incluso casi durante el año de la pandemia una vez que empezamos a salir y que empezamos a refinanciar gran parte de los créditos el año pasado crecimos a doble dígito casi 12% durante el año y este año tenemos un buen ritmo de crecimiento en el arranque del año ahora se emitieron las nuevas la nueva regulación en materia de financiamiento a micro y a microempresas vamos a hablar del mundo mi no del pyme ¿no? las pequeñas y medianas de alguna manera tienen esta capacidad de respuesta por el número de empleados en la mayor formalización que tienen pero las micro no y ustedes han iniciado o han realizado o emitido una iniciativa de banca de barrio me gustaría que nos platicaras de ello pero como al mismo tiempo estás aprovechando estas nuevas reglas hay muchos participantes del sistema algunos que dicen que es que requieren del apoyo de la banca de desarrollo yo creo que cuando vemos el programa de mi barrio no necesariamente requiere es apalancarte con la banca de desarrollo sino saber innovar ¿por qué no me platicas? este es un buen ejemplo de innovación de modelos de distribución a ver primero hay que decir que la banca de desarrollo siempre juega un rol muy importante para detonar crédito donde la banca le cuesta trabajo llegar porque no tiene datos y recordando que la banca presta el dinero de los ahorradores mexicanos donde no tiene datos donde no tiene datos entonces normalmente las empresas o las pequeñas empresas que no están formalizadas o que no están bancarizadas no tenemos suficientes datos para prestarles para darles crédito y nosotros por ley tenemos que demostrar que una persona física o una empresa tiene capacidad de pago eso es un requisito de ley porque eso cuida el ahorro de los mexicanos entonces este Banco de Barrio lo que hace es que estamos bancarizando a los pequeños comercios alrededor de nuestras sucursales tú al bancarizar lo que haces es que empiezas a tener datos de su transaccionalidad de cobros y pagos oye recibo ingresos hago pagos y empiezas a estimar sus niveles de ventas con esa información es como hemos empezado a prestar y lanzamos un producto que es muy bonito porque desde que lanzamos Banco de Barrio hemos formalizado hemos bancarizado porque formalizar es que están pagando impuestos y bancarizar es que tienen una cuenta con nosotros no nos interesa que estén formalizados nos interesa que tengan una cuenta de cheques con nosotros 100 mil pequeños comercios una cuenta corriente una cuenta corriente 100 mil pequeños comercios los hemos bancarizado desde que lanzamos esta iniciativa pero fue apenas 2020 en plena crisis y creciendo aceleradamente aceleradamente estamos hablando de pequeños comercios que les tienes que vender los beneficios de tener una cuenta les hemos dado 80 mil terminales punto de venta las terminales punto de venta es un gran solo 20 mil no solo 20 mil no porque seguramente no tienen requerimientos de tener una terminal punto de venta o todavía no los hemos convencido tú la terminal punto de venta te da toda la información de cuánto está vendiendo con una tarjeta estoy diciendo una obviedad y eso te permite estimar en función del giro que tiene cuántas otras ventas tiene que no sean formales y te permite darle crédito en función de esos flujos de la tarjeta de la terminal punto de venta y que te pague con los flujos futuros de la terminal punto de venta es un producto que lanzamos el año pasado de crédito con TPBs que la verdad es exitosísimo y entonces esos pequeños comercios empiezan a ver los beneficios de estar bancarizados y de esos 100 mil comercios que ya bancarizamos generamos 300 mil nóminas quiere decir que tres empleados promedio por cada una de estas empresas de esos pequeños comercios les pagan a través de una nómina y eso implica que para ese nuevo nominado le puedes dar pues un crédito de auto una hipoteca lo súper básico que es tener un beneficio en el sistema financiero son ideas como decía innovadoras de innovación no solo pasa por la tecnología ahora ese mercado debe ser un mercado grande aunque es de volumen de mucho trabajo y requiere intensividad en capital y por lo que estoy viendo necesita necesita estar muy bien apalancado tecnológicamente ¿se puede con un celular? ¿o cómo le están haciendo? a ver hoy la bancarización de México pasa por los medios digitales completamente por medios digitales el año pasado abrimos 5 millones de cuentas nuevas de esas el 80% fue a través de un medio digital a través de una aplicación y daba algunos datos ahorita hoy por la mañana en la conferencia que tuvimos con el subsecretario 1.5 millones de personas fue su primer cuenta en el sistema financiero mexicano no con nosotros en todo el sistema financiero el año pasado otorgamos 2.3 millones de tarjetas de crédito y el 20% fue su primera tarjeta en el sistema financiero y esto lo hemos hecho a través del celular y a través de la generación de datos y el entendimiento de lo que está pasando en la economía entonces yo diría que hoy el gran reto para bancarizar al país tiene que ver con esta iniciativa que deberíamos de trabajar conjuntamente la banca y el gobierno de incentivar la formalización y también de combatir el uso del efectivo México es uno de los países que más efectivo usa presente porque la gente no se quiere bancarizar porque no tiene los incentivos o porque piensa que lo van a fiscalizar y la realidad es que los pequeños comercios y en las pequeñas en las personas físicas de bajos ingresos el incentivo del gobierno no va a ser fiscalizar el incentivo tiene que ser que se bancaricen y eventualmente algunos de ellos terminarán pagando impuestos yo creo que es una gran cruzada de formalización y de bancarización del país que tiene muchas externalidades positivas no solamente es que la banca abra cuentas de hecho la banca abrirá cuentas y en muchos de esos casos por lo pequeñas que son nos costará la operación tiene externalidades de combatir el crimen organizado porque el crimen organizado va por efectivo combatir la corrupción porque la corrupción normalmente se hace en efectivo no en medios digitales y por otro lado se incrementará eventualmente la recaudación de este país creo que todos los tenemos todos los incentivos positivos como economía como para no incentivarnos desde el gobierno evidentemente el uso de medios de pago digitales ahora hay otro tema que es relevante el sistema ha ido avanzando y BBVA es líder en la colocación de finanzas o en el desarrollo de finanzas sostenibles no solamente en términos climáticos de cambio climático sino también de inclusión financiera pero tenemos muchos años hablando de educa de muchas cosas es un trabajo de mucho tiempo pero las emisiones han sido tan sorprendentes como el sector público el gobierno o lo están acompañando permanentemente si es correcto cuando hablamos de los temas de ESG en siglas en inglés y este movimiento global que estamos teniendo ASG en español no solamente es los temas medioambientales que son muy relevantes y que se está transformando el mundo a través del financiamiento fue uno de los incentivos correctos que se están dando y es un movimiento global de los bancos los organismos reguladores los grandes fondos de inversión y luego tenemos estos temas sociales que son bien relevantes donde también estamos haciendo emisiones de bonos en el mercado tanto de empresas como del gobierno federal que están ligados a indicadores sociales empresas que están colocando crédito tanto en mercados como en balance que están destinados a desarrollar proveedores agrícolas o el gobierno que está destinando este tipo de cosas para llevar agua potable a diferentes lugares realmente si hay un movimiento social muy fuerte sobre este rubro y BBV está muy metido tanto en la parte medioambiental pero sobre todo en el tema social que nos importa mucho y también están todos estos temas de inclusión que acabamos de comentar tenemos muchas iniciativas en la parte social que pasan por bancarizar pero sobre todo pasan por darle una oportunidad de ingresar al sistema financiero a gente que no lo tenía y que le va a mejorar su vida especialmente las mujeres cuando hablamos de inclusión de género me parece que la inclusión al sistema de las mujeres es súper relevante en esta parte de la bancarización si tú ves empresas multinivel el 70% de las vendedoras multinivel son mujeres y el que les des acceso a una cuenta bancaria les va a cambiar el futuro absolutamente para quien compre para quien vende para quien compre para quien vende correcto ahora ya terminando estas dos que son las grandes aristas una tercera es y no puedes decirme que no el sistema financiero está sólido está bien capitalizado como que puede haber algún grupo muy pequeño que siempre le cuesta trabajo fondearse y cosas de estas pero van bien ¿cuál es tu perspectiva del sistema financiero de cara al cambio de gobierno en México y en Estados Unidos? bueno yo diría primero hay que poner en valor que la banca está sólida y está líquida y hay que ponerlo en valor lo hablamos mucho pero en el 2008 muchos países no tenían una banca sólida y les fue muy mal en esta última crisis que hubo que vimos en Estados Unidos con Silicon Valley Bank que fue un tema de regulación fue un tema de básicos en términos de machar los balances de cartera y de pasivos eso en México no ha pasado en la generalidad del sistema y eso permite que seamos un motor de crecimiento para la economía otorgando crédito y lo hemos hecho en los últimos años incluyendo durante la pandemia y que fue un gran test la pandemia de la solidez del sistema el cambio de gobierno siempre genera un poco de incertidumbre en los mercados siempre genera un poco de cautela en general en los inversionistas y las empresas que están desarrollando nuevos proyectos en sus empresas si estamos viendo pues que eso está ocurriendo en algunos en algunos segmentos pero hay que decir que el año pasado muchas de las empresas anticiparon y refinanciaron sus créditos y salieron al mercado no estamos teniendo una expectativa de crecimiento en el año de 10% del crédito esto implica crecer el balance de otros 168 mil millones de pesos en el arranque del año en el sistema no BBVA solo BBVA crecer 168 mil millones de pesos el balance vamos a estar cerca del 1.8 billones de pesos de cartera total y si vemos que estoy hablando de medio punto del PIB exactamente y lo que si estamos viendo es un poco de menor crecimiento en el segmento de empresas por esto que estoy diciendo los refinanciamientos y la cautela es un año muy complicado porque además tenemos el proceso electoral local y luego tenemos el proceso electoral norteamericano que recordemos que en el 2016 fue donde realmente hubo una caída importante de la inversión privada nacional y también extranjera por el efecto Trump que quería renegociar entonces veremos un poco de ruido pero lo que también hemos visto es que la economía local se está desconectando un poco del ruido político porque estamos tan enlazados con Estados Unidos en las cadenas internacionales que mientras Estados Unidos siga creciendo México va a seguir creciendo a pesar del ruido este ruido normalmente termina difiriendo algunas inversiones y el cambio de gobierno tiene una gran oportunidad para hacer muchas cosas que están pendientes temas energéticos temas de inversiones en infraestructura de carreteras puertos aduanas trenes de carga o sea hay mucho por hacer en México y tiene que ser una gran oportunidad de crecimiento y de generar riqueza para todos los mexicanos y pasa por estabilidad y seguridad sin lugar a dudas esto pasa por disciplina fiscal estabilidad macroeconómica por seguridad tanto jurídica y seguridad física para los mexicanos muchísimas gracias por estar con nosotros Eduardo un gusto saludarte de nuevo y que estés en enfoque en noticias muchas gracias por la invitación y siempre me gusta estar aquí ya lo oyeron él es el consejero delegado de BBVA me gusta más director general o presidente ese es en mexicano y en americano es decir como lo expresamos en América pues sí aquí lo decimos director general suena muy bonito o sí muy bien muchísimas gracias siempre un gusto Alicia gracias a ti